Y vecinos de la colonia Nueva Aurora de Torreón están denunciando los constantes robos en su sector. Ellos mencionan que por las noches los delincuentes aprovechan la falta de vigilancia para robar principalmente las baterías de los autos estacionados. Piden que los elementos preventivos en realidad realicen rondines de vigilancia en la zona para inhibir los robos, pues agregaron que otro de los factores que ha dado pie a que los vándalos ronden en el sector es que sobre la misma calle existe un predio baldío en el que los ladrones ingresan para drogarse y obviamente hacer de las suyas. Yo les he dicho a mis vecinos que tengan cuidado porque a mí ya me robaron la batería de mi auto. Y eso fue a mediados de noviembre y hace como ocho días, una semana, amaneció abierta otra vez el cofre de mi camioneta. Y el cofre de la camioneta del vecino, adjunto también al terreno, pero de este lado también le abrieron su carro, pero a él no pudieron, pues sí, o sea, llevarse sus pertenencias de su auto. Y yo les digo a los vecinos, o sea, de los que tienen carro, que tengan cuidado porque alguien ha andado meriodando sin darnos cuenta a medianoche. Y durante la tercera reunión semanal de seguridad, las autoridades dieron a conocer la disminución del delito de robo a casa habitación en un 53% durante el periodo del 13 al 19 de enero. El comisario César Perales, el director de la policía de Torreón, informó que lograron en el robo de accesorios de vehículo una baja del 100% y un solo hecho de robo a persona. Derivado de las acciones de prevención, la policía municipal logró 133 arrestos consignados al Ministerio Público, mientras que el grupo de Reacción Laguna detuvo a 20 personas, la mayoría por posesión de narcóticos.